Y el valor de nuestro centro de la ciudad Está alto tener vistas de turistas Llegamos de tener valor Y realizar un punto y otra banda Este tesoro no nos ha heredado Llegamos a apreciar y cuidamos nuestra herencia Y nos separamos de un broc de un montón Y nos sumemos un tesoro que nos abrían Mey, mey de Punda y dos y otra banda Para que un ande disfruta, cuta historia de nos funda Estante turistas, cuta torna otra banda Cuta llena calla, va bien, compra de nos marcha Quita tope el pueblo de Corzona, Aguaza Sabor de Punda Voy ahora para pasar, van de plaza, botas sin ti Canadre en esta feria, fuza, brupa y otra banda Y na vibra, para mire panorama Cuta llena, bo corazón, cua alegría Sabor de Punda Sabor de Punda Con salida y solo na país, Santa Ana En el nada disfruta, difunde otra banda Y esta fibra camina de un bonita vista Vi el país con tu llu y corzón da estima Du llu y corzón Du llu y corzón No, 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 no